...de mi sobrino... ...porque Trif! ¡Gol! 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 Isabela, díganme al hielo, que no te sirva. Corre, corre, vamos a seguir. Adelante, adelante, adelante. Una bola, adelante. ¡No vale! ¡No vale! ¡A correr! ¡Vamos! ¡Ayúdenme al hielo! ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Ven! ¡Sí, Julián! ¡Sí! ¡Ay! ¡Mueve de atrás! ¡Atrás! ¡Sola! ¡Bien hecha! ¡Sola! ¡Sueve el chico! ¿Quién cerrado está? ¡Agárrenla, Nini! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, Isabela! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Yargin! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenas! ¡Gracias! 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 ¡Cinco! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva! 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 Pase, pase, pase Alexa, muy lentas. Pase, pase, Alexa, buen rebote, Alexa, muy lentas, corrido, corrido. ¡Gracias! 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 Baily. Flavio. Una bandera. ¡El centro vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Camila! ¡Vamos! 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 ¡A correr, a correr! ¡A correr, a correr, a correr! ¡Viva, viva, viva! ¡A correr, a correr! ¡Gracias! 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 ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡10 segundos! ¡5! ¡6! ¡Bien Andi! ¡Bien buscado Andi! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Julián! ¡Quién qué beso! Múvela múvela ¡Aguas! ¡Aguas a! El primero mantea la mantea ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuerte! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Mami! ¡Vamos! ¡Vamos, Cisa! ¡Corre! 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 ¡Porque ayuda! ¡Voy allá! ¡Lista! 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 ¡Lista, todos! ¡Lista! ¡Lista! ¡Un minuto! ¡Ajá! ¡Pregunta, respira! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Trencia! ¡Trencia, sí! ¡Bien! ¡Trencia! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tuya, tuya, mija! ¡Fuera! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vete, vete, vete ¡Vamos, Mami! ¡Muévela,uévela! ¡Muévela, siente, siente! ¡Muévela, siente, siente! ¡Bien, Mami! ¡Vete, Mami! ¡Vete, Mami! ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Ya falta un poquito, por favor! ¡Dónde te sigue! ¡Mami! ¡Muévela, siente! ¡F Así, sí! ¡Bien! 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 ¡Atrás, al extra! ¡Vete parado ahí! ¡Encierro, encierro, encierro, encierro! ¡Ve, chasito! ¡Ve, ve, ve, ya! ¡Ve, ve, ya! ¡Ve, ve, ya! ¡Ve, ve, ya! ¡Va, julia, va, julia! ¡Ve, ve, ya! 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 ¡Espimos! ¡A ver! ¡Cambio! ¡Espimos! 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 ¡Va a ver! ¡Cambio! ¡Bien! ¡Un minuto! ¡Bien, Isabela! ¡Bien! ¡Bien, Elin! ¡Vamos, papi! ¡Sepárense! ¡Sepárense! ¡A la última, papi! ¡Vete, vete, vete! ¡Va, Carlita! ¡Va, Carlita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Cinco! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué es eso? ¡Bienes Chani! ¡Bienes Chani! ¡Bienes Chani! ¿Qué es eso? ¡Venga..... ¡Venga Chani!... ¡LVT! ¡LVT! ¡LVT!